Castillo, adelante Pedro José. Gracias, seguimos recorriendo todos los municipios de la provincia de Duarte y me encuentro en la escuela de Yaiba, en el municipio de Castillo, donde precisamente está pasando lo mismo que en Villarriba y en otras localidades. Vamos a ver lo que dice este señor, el nombre es suyo. Roberto Mendoza. ¿Qué es lo que está pasando aquí en los recintos? ¿Qué ha pasado? Aquí en el recinto número 24 de Yaiba, específicamente del colegio 17, aparecieron unas 100 boletas premarcadas a favor del PENCO. Llamamos a la Junta, los cuales acudieron inmediatamente y resolvieron la situación. Nuestro delegado también tomó parte en el asunto, haciendo contar ese tipo de situación de fraude en un átimo. Haciendo contar eso. Nosotros estamos preparados para lo que sea aquí. No nos van a ganar con fraude. El pueblo no quiere saber más de PENCO. Y nosotros aquí vamos a darle una pela bien fuerte. Por eso es. Y estamos preparados para enfrentar el fraude en cualquier índole que se presente. Nuestros delegados están a ojo visor con relación a lo que pueda suceder en cada colegio electoral. ¿Nombre suyo me dijo? Roberto Mendoza. Bien, ya ustedes vieron la situación ahora en la comunidad de Yaiba, del municipio de Castillo, donde 100 boletas también premarcadas aparecieron en este recinto. Nosotros seguimos cubriendo palmo a palmo en toda la provincia de Parque. El enorme cubriendo efectivamente las elecciones presidenciales y congresuales. Desde el municipio de Castillo, yo soy Pedro José Tipar. Bueno.